¿Qué tal? ¿Cómo estás? Discúlpame si no es hora de llamar Es que no me aguanté Y ya no paro de pensarte Pa' donde mires, estás en todas partes, baby La china El phone está colgado, ya no está en espera Ya tomé de mil millones de maneras Fue este egoísta y ahora me quiere otra vez Ya me cansé de llorarte, ya está fuerte en mi mente Papi buena suerte, ahora no te quiero y ahora sí me quieres Desde que te fuiste ha cambiado mi suerte Ya no me incitas, ya no quiero verte, yeah Baby por favor no te pongas así No entiendo nada de lo que decís Tú puedes contar una historia diferente Aunque yo sé que te hice feliz Yo sé que no te mentí Y que pude hacerte feliz Y tus dudas hicieron que yo Yo me alejé pa' siempre de vos Papi buena suerte me dices ahora Pa' comerte a besos yo no veo la hora Date cuenta que me estás rompiendo el cora Baby yo te quise a toda hora El phone está colgado, ya no está en espera Ya tomé de mil millones de maneras Fue este egoísta y ahora me quiere otra vez Yo me cansé de llorarte, ya te fuiste en mi mente Papi buena suerte, ahora no te quiero y ahora sí me quieres Desde que te fuiste ha cambiado mi suerte Ya no me incitas, ya no quiero verte Ya no quiero verte Papi buena suerte, ahora no te quiero y ahora sí me quieres Desde que te fuiste ha cambiado mi suerte Ya no me incitas, ya no quiero verte Yeah El phone está colgado, ya no está en espera Ya tomé de mil millones de maneras Fue este egoísta y ahora me quiere otra vez Yo me cansé de llorarte, ya te fuiste en mi mente Papi buena suerte, ahora no te quiero y ahora sí me quieres Desde que te fuiste ha cambiado mi suerte Ya no me incitas, ya no quiero verte Yeah Cumbia El polaco El polaco Les lo pide Les lo pide ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Discúlpame si no es hora de llamar Es que no me aguanté Y ya no paro de pensarte Pa' donde miro estás en todas partes, baby La china El phone está colgado, ya no está en espera Ya tomé de mil millones de maneras Fue egoísta y ahora me quiere otra vez Ya me cansé de llorarte, ya está fuerte en mi mente Papi, buena suerte, ahora no te quiero y ahora sí me quieres Desde que te fuiste ha cambiado mi suerte Ya no me insistas, ya no quiero verte Baby, por favor no te pongas así No entiendo nada de lo que decís Tú puedes contar una historia diferente Aunque yo sé que te hice feliz Yo sé que no te mentí Y que pude hacerte feliz Y tus dudas hicieron que yo Yo me alejé pa' siempre de vos Papi, buena suerte, me dices ahora Pa' comerte a besos, yo no veo la hora Date cuenta que me estás rompiendo el cora Baby, yo te quise a toda hora El phone está colgado, ya no está en espera Ya tomé de mil millones de maneras No te egoísta, yo ahora me quiero otra vez Ya me cansé de llorarte, ya te corté mi mente Papi, buena suerte, ahora no te quiero y ahora sí me quieres Desde que te fuiste ha cambiado mi suerte Ya no me hiciste, ya no quiero verte Ya no quiero verte Papi, buena suerte, ahora no te quiero y ahora sí me quieres Desde que te fuiste ha cambiado mi suerte Ya no me hiciste, ya no quiero verte Cumbia El phone está colgado, ya no está en espera Ya tomé de mil millones de maneras No te egoísta, yo ahora me quiero otra vez No me cansé de llorarte, ya te corté mi mente Papi, buena suerte, ahora no te quiero y ahora sí me quieres Desde que te fuiste ha cambiado mi suerte Ya no me hiciste, ya no quiero verte Cumbia El polaco El polaco Hoy sí me hiciste, ya no te quiero y ahora sí me quieres Desde que te fuiste ha cambiado mi suerte Y ahora sí me hiciste, ya no quiero verte No es que te fuiste ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Discúlpame si no es hora de llamar Es que no me aguanté Y ya no paro de pensarte Pa' donde mire, estás en todas partes, baby La china El phone está colgado, ya no está en espera Ya tomé de mil millones de maneras No te egoísta, yo ahora me quiero otra vez No me cansé de llorarte, ya te corté mi mente Papi, buena suerte, ahora no te quiero y ahora sí me quieres Desde que te fuiste ha cambiado mi suerte Ya no me hiciste, ya no quiero verte Baby, por favor no te pongas así No entiendo nada de lo que decís Tú puedes contar una historia diferente Aunque yo sé que te hice feliz Yo sé que no te mentí Y que pude hacerte feliz Y tus dudas hicieron que yo Yo me alejé pa' siempre de vos Papi, buena suerte, me dices ahora Pa' comerte a besos, yo no veo la hora Date cuenta que me estás rompiendo el cora Baby, yo te quise a toda hora El phone está colgado, ya no está en espera Ya tomé de mil millones de maneras No te egoísta, yo ahora me quiero otra vez No me cansé de llorarte, ya te corté mi mente Papi, buena suerte, ahora no te quiero y ahora sí me quieres Desde que te fuiste, ha cambiado mi suerte Ya no me hiciste, ya no quiero verte Ya no quiero verte Papi, buena suerte, ahora no te quiero y ahora sí me quieres Y ahora sí me quieres Desde que te fuiste, ha cambiado mi suerte Ya no me hiciste, ya no quiero verte Yeah El phone está colgado, ya no está en espera Ya tomé de mil millones de maneras No te egoísta, yo ahora me quiero otra vez No me cansé de llorarte, ya te corté mi mente Papi, buena suerte, ahora no te quiero y ahora sí me quieres Desde que te fuiste, ha cambiado mi suerte Ya no me hiciste, ya no quiero verte Cumbia El polaco El polaco El polaco El polaco El polaco El polaco ¡Ehy, güey! Disculpame si no es hora de llamar Es que no me aguanté Y ya no paro de pensarte Pa' donde mire, estás en todas partes, baby La china El phone está colgado, ya no se me espera Ya tomé de mí millones de maneras Fue egoísta y ahora me quiero otra vez Ya me cansé de llorarte, ya te fuiste en mi mente Papi, buena suerte, ahora no te quiero Y ahora sí me quieres Desde que te fuiste ha cambiado mi suerte Ya no me insistas, ya no quiero verte Baby, por favor no te pongas así No entiendo nada de lo que decís Tú puedes contar una historia diferente Aunque yo sé que te hice feliz Yo sé que no te mentí Y que pude hacerte feliz Y tus dudas hicieron que yo Yo me alejé pa' siempre de vos Papi, buena suerte, me dices ahora Pa' comerte a besos yo no veo la hora Date cuenta que me estás rompiendo el cora Baby, yo te quise a toda hora El phone está colgado, ya no se me espera Ya tomé de mí millones de maneras Fue egoísta y ahora me quiero otra vez Ya me cansé de llorarte, ya te fuiste en mi mente Papi, buena suerte, ahora no te quiero Y ahora sí me quieres Desde que te fuiste ha cambiado mi suerte Ya no me hiciste, ya no quiero verte Ya no quiero verte Papi, buena suerte, ahora no te quiero Y ahora sí me quieres Desde que te fuiste ha cambiado mi suerte Ya no me hiciste, ya no quiero verte Yeah El phone está colgado, ya no se me espera Ya tomé de mí millones de maneras Fue egoísta y ahora me quiero otra vez Ya me cansé de llorarte, ya te fuiste en mi mente Papi, buena suerte, ahora no te quiero Y ahora sí me quieres Desde que te fuiste ha cambiado mi suerte Ya no me hiciste, ya no quiero verte Yeah Cumbia El polaco El polaco Yo no quiero verte No es que te fuiste Qué tal, cómo estás Discúlpame si no es hora de llamar Es que no me aguanté Y ya no paro de pensarte Pa' dónde mire Estás en todas partes, baby La china El phone está colgado, ya no se me espera Ya tomé de mí millones de maneras Fue egoísta y ahora me quiero otra vez Ya me cansé de llorarte, ya te fuiste en mi mente Papi, buena suerte, ahora no te quiero Y ahora sí me quieres Desde que te fuiste ha cambiado mi suerte Ya no me hiciste, ya no quiero verte Yeah Baby, por favor no te pongas así No entiendo nada de lo que decís Tú puedes contar una historia diferente Aunque yo sé que te hice feliz Yo sé que no te mentí Y que pude hacerte feliz Y tus dudas hicieron que yo Yo me alejé pa' siempre de vos Papi, buena suerte, me dices ahora Pa' comerte a besos yo no veo la hora Date cuenta que me estás rompiendo el cora Baby, yo te quise a toda hora El phone está colgado, ya no está en espera Yo tomé de mí millones de maneras Fue egoísta y ahora me quiero otra vez Ya me cansé de llorarte, ya te fuiste en mi mente Papi, buena suerte, ahora no te quiero Y ahora sí me quieres Desde que te fuiste ha cambiado mi suerte Ya no me hiciste, ya no quiero verte Ya no quiero verte Papi, buena suerte, ahora no te quiero Y ahora sí me quieres Desde que te fuiste ha cambiado mi suerte Ya no me hiciste, ya no quiero verte Ya no me hiciste, ya no quiero verte El phone está colgado, ya no está en espera Yo tomé de mí millones de maneras Fue egoísta y ahora me quiero otra vez Yo me cansé de llorarte, ya te fuiste en mi mente Papi, buena suerte, ahora no te quiero Y ahora sí me quieres Desde que te fuiste ha cambiado mi suerte Ya no me hiciste, ya no quiero verte Cumbia El polaco El polaco Hoy te vuelvo a verte Ahora no te quiero Y ahora sí me quieres Desde que te fuiste ha cambiado mi suerte Y ahora sí me quieres Yo no quiero verte Yo no quiero verte Y ahora sí me quieres Estás en todas partes, baby. La china. El phone está colgado, ya no está en espera. Ya tomé de mí millones de maneras. Fue este egoíto y ahora me quiero otra vez. Ya me cansé de llorarte, ya está fuerte en mi mente. Papi, buena suerte. Ahora no te quiero y ahora sí me quieres. Desde que te fuiste has cambiado mi suerte. Ya no me insistas, ya no quiero verte. Baby, por favor no te pongas así. No entiendo nada de lo que decís. Tú puedes contar una historia diferente. Aunque yo sé que te hice feliz. Yo sé que no te mentí. Y que pude hacerte feliz. Y tus dudas hicieron que yo. Yo me alejé pa' siempre de vos. Papi, buena suerte, me dices ahora. Pa' comerte a besos yo no veo la hora. Date cuenta que me estás rompiendo el cora. Baby, yo te quise a toda hora. El phone está colgado, ya no está en espera. Yo tomé de mí millones de maneras. Hoy te egoíto y ahora me quiero otra vez. Ya me cansé de llorarte, ya está fuerte en mi mente. Papi, buena suerte. Ahora no te quiero y ahora sí me quieres. Desde que te fuiste has cambiado mi suerte.